Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. En este vídeo te traigo una nueva review, se tratan de estos auriculares inalámbricos de la marca Mucili que te adelanto que suenan muy pero que muy bien. Comentarte que en la descripción del vídeo podrás encontrar el enlace de compra de estos auriculares así también como una guía informativa muy interesante sobre todo lo que has de saber y los diferentes tipos de auriculares que hay en el mercado así como también una serie de ofertas de modelos muy interesantes por lo que te aconsejo que te pases por este enlace. Y dicho todo esto, ¡empezamos! Pasamos ahora a ver lo que es el propio auricular que como dije es de la marca Mucili y viene presentado pues en esta cajita típica que hace función también de powerbank para cargar lo que es el propio auricular. También vemos que nos trae una pequeña funda de viaje que es bastante rígida y cómoda. El típico cable micro USB para cargar lo que es la propia caja y una serie de recambios de diferentes tamaños de la goma. Vemos que aquí tenemos una serie de LEDs azules que esto sería un indicador de cuánta batería le queda a la caja. Comentar que la caja tiene una capacidad de 3000 mAh y que cada auricular tiene una capacidad de 40 mAh. Así que si queremos cargar los dos, que serían 80 mAh, podríamos hacer pues más de 30 cargas completas de estos dos auriculares. Para utilizar estos auriculares es muy sencillo. Simplemente los sacamos de la caja y ya se activa el modo de emparejamiento para poderlo enlazar con nuestro teléfono. Lo bueno de este auricular es que los podemos emparejar de manera individual con dos teléfonos. Es decir, podemos emparejar el izquierdo con un smartphone y el derecho con otro diferente. Pues vamos a hacer la prueba. Los sacamos. Vemos que ahora empiezan a parpadear en modo búsqueda. Cogemos nuestro teléfono. A ver si me llega con una mano. Nos vamos a Bluetooth. Vemos que aquí aparece el dispositivo X9 Plus, que son los auriculares. Le damos a vincular. Y ya los tendríamos conectados. Ya podremos ponernos esos auriculares directamente en nuestra oreja. En este caso hemos vinculado los dos. Pero como dije, podemos vincular de manera separada cada auricular con dos dispositivos diferentes. Vamos a hacer ahora diferentes pruebas para ver cómo funcionan. Aquí tenemos el izquierdo y el derecho. Y es que este panel de aquí es un panel táctil con el que podemos hacer diferentes funciones. Si estamos escuchando música o viendo vídeos de YouTube, según las pulsaciones que hagamos en cada uno de ellos, hará una cosa u otra. Para hacer un control básico, simplemente si al derecho le damos un clic, se pausa el vídeo y si le volvemos a dar, pues se reanuda. Para subir y bajar volumen, hemos de mantener pulsado cada uno de ellos. Si pulsamos el derecho, sube volumen. Si pulsamos el izquierdo, pues lo bajamos. Si queremos movernos entre las pistas, simplemente hemos de dar dos toques al derecho para ir hacia adelante y dos toques al izquierdo para ir hacia atrás. En caso de llamada, si la queremos aceptar, le damos una vez para coger esa llamada y otra vez para colgar. Y en caso que queramos rechazarla, mantenemos pulsado unos segundos. Estos auriculares también tienen compatibilidad con Siri y para activar esto, hemos de darle tres toques seguidos al auricular. Una cosa bastante interesante de estos auriculares es que disponen de Bluetooth en versión 5.0, con lo que con este protocolo conseguiremos ver el porcentaje de batería en nuestro teléfono que nos queda de este auricular. Y para cargar estos auriculares, simplemente es meterlos en su estuchito y ya vemos cómo empiezan a cargar. Sobre el tiempo de la duración de la batería, el fabricante nos asegura unas tres o cuatro horas. Yo lo veo un poco optimista. Según mis cálculos, me dará para unas dos horas y media, tres como mucho. Lo bueno de esto igualmente es que la caja esta que contiene los auriculares tiene muchísima capacidad. Son 3000 mAh, por lo que rápidamente podemos colocarlos en la caja y poder cargar estos auriculares aunque estemos fuera de casa. Así que como valoración final, como puntos positivos, pues destacaría la batería, no tanto del auricular sino como de la cajita esta que los contiene, ya que tenemos muchísima batería y podemos cargarlo muchísimas veces. También me ha gustado que disponga de Bluetooth 5.0, con lo que con este protocolo podemos ver directamente en nuestro teléfono cuánta batería le queda a nuestros auriculares. También me ha gustado que cada uno de ellos se pueda vincular de manera separada con dos móviles a la vez. Esto es bastante cómodo por si quieres dejarle a un amigo, a tu pareja o a tu hermano el auricular para que le escuche una cosa y yo con el otro escucho otra cosa. También me ha gustado la buena implementación del panel este táctil, ya que con simples toques podemos controlar fácilmente pues la reproducción de nuestra música, de nuestros vídeos y del volumen en general o de cuando nos están llamando. Así que también creo que están bien hechos en este sentido. A nivel de calidad de audio, pues claro, esto lo escucho yo, no lo podéis escuchar vosotros, pero sí que he puesto varios vídeos de test de audio y creo que la calidad es bastante buena. Lógicamente no son los Apple AirPods, pero la verdad es que funcionan bastante, bastante bien. Así que lo consideraría también como un buen punto la calidad de audio. Y como puntos a mejorar quizás sería un poco el diseño, ya que no son muy estilizados, no son los Apple AirPods, pero bueno, tiene su diseño. Sí que esto también es subjetivo, a ti te pueden gustar, a mí no, pero quizás sea un poco mejorable lo que es el diseño. Así que a nivel general he de decir que estos auriculares funcionan muy bien y se utilizan de una manera muy fácil y sencilla, por lo que lo recomiendo sin ningún tipo de duda. Recuerda que en la descripción del vídeo podrás encontrar el enlace de compra de estos auriculares y una guía con todo lo que has de saber por si estás interesado en comprarte un auricular de este tipo. Espero que te haya gustado el vídeo, dale a un super like si te ha gustado, te invito a que te suscribas al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal!